¡Hey, hey! Y por eso con este video vamos a ver puntos positivos y negativos de esta celebración, de esta colaboración que es exclusiva Que es un punto también que se tiene que tomar en consideración al final del día Es algo exclusivo, entonces tienes que decir bien si lo dejas pasar o le haces sumo y consigues los personajes que valen la pena En pocas palabras, vamos a revisarlo Decirte que el personaje que más vale la pena es Rimuru Rey Demol ¿Por qué? Es autoeficiente y es independiente el personaje Es independiente, su pasiva es para el mismo y eso es algo bueno Porque no significa que tenga que funcionar de forma específica en, por ejemplo, un equipo de personajes colaboración O un equipo donde te estén dando más perforación, ya que él destaca mucho en tener bastante perforación Así que no, es un personaje que se defiende y ataca muchísimo por su propia cuenta Es full daño, es un personaje full, full daño Lo que no me gusta y es un punto negativo que también hay que resaltar es que su ultimate es carísimo Es carísimo porque se nota la diferencia entre tener los 6 de 6 y no tener los 6 de 6 Y alguien seguro me va a comentar, pero eso es de todos los personajes En sí, obviamente que sí, pero con el más Porque tiene un efecto como el King Alitas Festival, el primero que llegó al juego Que es el efecto de Abyss Que a mí no me gusta el efecto de Abyss por ese mismo hecho No digo que sea malo, porque si lo tiene 6 de 6, te revienta un montón al equipo rival Pero no me gusta por el hecho de que se nota bastante más la diferencia entre el personaje 1 de 6 o 6 de 6 Así que es un punto negativo Pero más allá de eso, yo diría que de todas formas tenerlo 1 de 6, o sea, solamente conseguir el personaje Y hacer que funcione muy bien con sus skills Es una muy buena idea, es una muy buena opción Y por lo cual yo lo voy a intentar conseguir y lo quiero conseguir ¿Es algo que recomendaría a todos? No, ¿y por qué no? Por lo siguiente El siguiente personaje que ha salido, que lo está acompañando, el nuevo Ishuna Es uno que deja mucho que desear No diría que es el peor del juego, no diría que es el mejor del juego Diría que es bueno y ya está Y de todas maneras, no me molesta mucho que solo sea bueno y ya está Porque si todos los personajes que salen son rotísimos El juego acabaría muriendo Entonces esto al final es algo bueno Que simplemente lo hayan hecho decente Y ya está Aunque sé que hay mucha gente que le molesta Porque le hubiese gustado que sea mucho mejor Es cierto, a mí también Al final si lo vemos desde el punto de vista De que no todos los personajes nuevos pueden ser los personajes más rotos Si no el juego literalmente moriría Porque en los free to play Las personas que no meten dinero al juego y solo ahorran Y hacen summon, ahorran y hacen summon No podrían seguirle el paso a eso Esto no es algo malo Pero en sí no destaca mucho Shuna De ahí, ¿por qué decía que Rimuru o intentar conseguirlo No es la mejor opción tampoco? A pesar de que te acabo de decir que es buenísimo Y está bastante, bastante cheto Por el banner El banner es un desastre, es un desastre total Pero es algo que tendríamos que esperar Porque así han sido todos los banners de colaboración El único que fue buenísimo fue el de King of Fighters El primero, la primera vez que vino Porque no recuerdo qué otro relleno tenían en el banner Pero estaban los personajes de colaboración Y estaba Gouter Verde Al menos en la versión global En la versión japonesa no fue así Pero en la versión global sí Entonces fue una locura Ese sí tuvo bastante valor Pero de ahí los demás de colaboración Siempre ha sido un desastre Y este es más de lo mismo Son personajes de Coinshop Antiguos Alguien que acaba de jugar hace pocos meses Me va a decir Pero yo no tengo esos personajes Si me servirían mucho Tal vez, pero ni tanto Hay algunos que tienen utilidad Pero son específicos Y ya está Han perdido mucho uso de estos personajes Así que si tú te metes de cabeza A esta colaboración A hacer Summon Son por los personajes de colaboración Y ya está Y de esos El que diría que destaca Es este Rimuru Rey Demonio Y ya está Porque si también de ahí hablamos Este Benimaru Lo regalaron la primera vez Y ahora con su relique Con los nuevos stats Que le han dado Está normal Está utilizable Pero no destaca No diría que está muy muy bueno Este Rimuru Me parece interesante Por la relique Que le han dado Pero de todas formas Está normal Además que lo están regalando Si es que quisieras conseguirlo Solamente a él Lo están regalando O sea, le vas a poder conseguir gratis Ya tendrías dos personajes Si es que eres alguien Que juega desde la primera vez Cuando llegó esta colaboración Totalmente gratis De todos estos de aquí Mili Me parece muy interesante Y me parece alguien que Si tienes la oportunidad De conseguirla Hazlo Porque he visto que Puede llegar a reventar muchísimo Y diferentes contenidos Dentro del juego Con su ultimate también Aunque también se nota La diferencia entre llevarla 1 de 6 o 6 de 6 Eso no lo voy a negar Pero es muy interesante De todos los que han llegado Y con la relique Que le han dado y demás Así que solo serían Estos dos los que destacan Muchísimo, muchísimo Y si hablamos de forma franca Te diría que solo el Rimuru Es el que destaca muchísimo, muchísimo, muchísimo ¿Por qué? Porque también es verdad Que las skins de colaboración Se compran con dinero Por lo menos estos dos nuevos personajes Y también las skins Que han traído nuevas Para los personajes antiguos Son con dinero Entonces si hay una diferencia Que se nota Frente a no tenerlo con skins O sin skins Aunque tampoco te dejes llevar mucho Por este argumento Porque esto es algo lógico De todos los personajes Obviamente con skins Va a resaltar más Se va a notar mucho mejor Va a tener más perforación Va a tener más probabilidad crítico Más daño crítico Dawan pega mucho más fuerte Con skins Eso es normal Con todos los personajes Entonces no solo te dejes llevar Por el hecho de que He visto muchos comentarios Que dicen No, porque las skins Están por dinero No vale la pena el personaje No sirve Es ser extremista En decir que no sirve El personaje de acá De Rimuru Muy bueno Sirve bastante No lo estarías llevando De su máximo esplendor Pero de todas formas Es bastante bueno Por sus propias skills Y por su propia pasiva Así que por ese lado Yo diría que si vale la pena Otro punto que tenemos Que tomar en consideración Es la cantidad de diamantes Que tienes Te atraje un video del canal Que lo están viendo aquí En pantalla Para que puedas calcular Exactamente cuántos diamantes tienes Si no te llega a alcanzar Los diamantes Porque no estás en campeón 1 O no llegaste ni a campeón 5 O eras muy nuevo al juego No vas a poder hacer la rotación Es una decisión Que te la estás jugando Te estás jugando la lotería En que te salga bien o no Pero si eres alguien Que tienes la cantidad suficiente De diamantes Para conseguir por lo menos Hacer una rotación ¿Por qué no? Inténtalo ¿A eso qué le tienes que sumar? Que los personajes te gusten Si eres alguien Que no le gusta slime No le gusta tensura Odias a estos personajes Obviamente no te diría Que le hagas sumo Aunque si te diría que Piénsatelo bien Porque este Rimuru Está muy bueno Pero eso también es algo Que se tiene que tomar en consideración Ya que sabemos Que en un mes Estaría llegando O tal vez un poco antes Nueva información Acerca del aniversario Si revisamos aquí En 7 Delicine Leaks Que estaré dejando su link De Twitter En la descripción del video Como siempre Él nos ha hablado Acerca de este personaje Elizabeth Diosa Que es el que hemos tenido Más pistas Más skins Más información De que puede llegar a ser Como acá está nombrado De atributo luz El nuevo personaje El nuevo gran personaje Que saquen para el aniversario De la versión japonesa Y coreana Que es el verdadero aniversario No lo comparen Con este aniversario De la global Que trajeron La Diana gigante No Porque ese fue Una celebración cualquiera Y le pusieron ahí De nombre Que fue el aniversario De la global Y ya está No Este es el verdadero Aniversario En el cual No vas a querer Perderte el banner Que vaya a salir Porque lo más probable Es que sea un banner De votación Donde nosotros los jugadores Podamos escoger los personajes Si es cierto Hace no mucho Fue el último En la versión global Usualmente Llegan a traer En aniversarios Estos banners Así que hay que Prestar mucha atención A eso Sería increíble Que traigan otra vez Un banner fever Tal vez sería Una muy buena opción Entonces Tenemos aquí Animaciones ya oficiales De esta nueva Elizabeth Que es una Elizabeth Sangrienta Y si al final Llegan a sacar Cualquier otro personaje Que no sea Elizabeth Sangrienta Como atributo luz Que así sea Pero de todas maneras Que tomen en consideración Que el personaje De Melio As traidor Que es atributo oscuridad Está rotísimo Chetadísimo Y funciona para un montón De cosas dentro del juego Y yo creo que el personaje De atributo luz Va a ser exactamente lo mismo Un personaje Que no te vas a querer Perder por nada del mundo Sea que te guste Elizabeth O no Me da igual Va a ser un personaje Buenísimo Porque va a ser Atributo luz Así que para eso También hay que ahorrar diamantes Depende mucho De la cantidad Que tengas ahorita mismo Porque si tal vez Quieres hacer dos rotaciones Aquí Mejor sería Skippear la colaboración Ya que el banner Es pésimo Los personajes Solo destaca uno Tal vez dos Depende Es debatible Y al final del día Si no te gusta mucho Esta colaboración Pues no la consigas Y ya está Otra cosa que tienes Que tomar en consideración Y tener pensado Es que si te gustan Bastante los personajes Más allá que sean Meta o no Intenta conseguirlos Así fue cuando llegó La primera vez Esta colaboración Al juego Yo lo intenté conseguir Porque me gustan Los personajes Mucha gente Hice lo mismo Y al final Los de colaboración Usualmente Como otros Argumentan Son personajes Fuertes cuando salen Y de ahí mueren Ya no se ven mucho En el meta Pero hay que ver Algunos como Emilia O Kyo Que siguen estando Bastante fuerte Hasta el día de hoy Tal vez este Rimuru Sea una ocasión parecida Donde te pueda funcionar No solo en PVP Bastante fuerte Sino en otros contenidos Dentro del juego Y como te decía Es exclusivo No va a volver Y si es que vuelve Va a ser en muchísimo 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 tiempo Porque esa es la segunda vez Que están volviendo Y no creo que sea algo Que te quieras perder Así que ahí es donde Tienes que tomar tú La decisión Yo tengo 837 diamantes Y si le voy a hacer sumo Esa es mi decisión Es la mejor opción Es debatible Para mi si Porque es lo que yo quiero hacer Pero al final Con tu propia cuenta Ahora que lo has visto Ahora que has visto Los puntos positivos y negativos Tienes que tomar tu propia decisión Con la cual estés contento Al final del día Lo que sí recomendaría Es que por lo menos Te asegures de poder Haber hecho una rotación Ya que ahí puedes escoger Al menos un personaje nuevo Y el cual yo creería Que es el nuevo Rimuru Rey Demonio Así que bueno Si el video te gustó Dale like Suscríbete Que estaré subiendo Más contenido así Una vez visto todo esto Déjame en la caja de comentarios Cuál va a ser tu decisión final Acerca de esta celebración De la colaboración ¿Vas a hacer sumo O no? ¿Te alcanzan los diamantes? ¿O no? ¿O prefieres ahorrar absolutamente Todo para el aniversario Que estamos ya a un mes De tener información Acerca de esto De que llegue oficialmente La versión japonesa y coreana Y de ahí un par de semanas más A la versión global Con eso me estoy despidiendo Y nos vemos en un próximo directo O video Cuídate mucho Chao chao Chau! 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 Gracias por ver el video.